Así que, mi misión del día de hoy va a ser aprender un poquito de esto. Acompáñenme. Vengan conmigo. Sheri, querida, ¿cómo estás? Mua, bien y tú. Bien, qué gusto verte. Una vueltita. La tuya. Otra vueltita. Pero bueno, hoy me vas a enseñar algo de twerk. ¿No? Sí. Contá a la gente, ¿qué es primero? Bueno, el twerk es una disciplina, o sea, es un baile, perdón, que tiene un poco de enfoque deportivo. Y aquí, con este baile, trabajamos glúteos, piernas, abdomen, siendo principalmente para las mujeres por lo sensual que es. Los hombres también la practican. También lo pueden criticar. Pero ¿tenés alumnos hombres? Sí, tengo, sí. ¿En serio? Pero el hombre sí no se atreve mucho y de hecho es muy bueno para criticar, pero en el momento de hacerlo es cuando... Son más tiesos, ¿no? Son más difíciles de mover. Exacto. ¿En la clase qué se hace principalmente? Ejercicios de glúteos, piernas. Y brazos también le... Ah, también metemos brazos. Sí, qué bueno. Muy completo. ¿Y cuánto dura la clase? La clase dura una hora y media y en esa hora y media dejamos 10 minutos de elongación, 10 minutos de calentamiento y todo lo demás, clase. Todo lo demás, posición sentadilla y lo que conlleve la clase. Buenísimo. O sea, es como una clase de localización, o sea, también de tonificación, pero a la vez también con baile. También con baile y saca tu lado más sensual también. Eso, lo más importante. Y flexibilidad me imagino que también hay que tener. Sí. Bueno, vamos con la entrada en calor, ¿te parece? Pero yo no estoy ad hoc, no estoy con un... No, hoy día estás muy topada. Bueno, la magia de la televisión es así, mira. ¡Tatán! Ahora sí. Ahora sí. Ya, sí, la vueltita. Vuelta. ¡Eso! ¿Ya estamos listas? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un paso que es conocido como perro gato. Ah, el perro gato. Sí, el famoso perro gato. Sí, el famoso perro gato. Perfecto, lo conozco. Ay, lo escuché, ¿eh? Pero este es un ejercicio que tiene una flexión de brazos. Entonces aquí, aparte de soltar la cadera, vamos a trabajar los dos. Me encantó. Buenísimo. Pero antes hay que entrar en calor. Sí. Es importante eso también. Así que, ¿vamos? ¡Va! Dale. Entonces ponemos la parte más fit. ¿Sí? Ajá. Dale. Eso. Entragamos la manito, ¿cierto? Perfecto. Y acá, con la pelita arriba, todavía sin moverla, vamos a hacer unas pocas flexiones. Abajamos, sube. Entonces aquí vamos a hacer dos trabajos, que uno es soltar la cadera, porque este siempre lo ocupo, porque, claro, llega mucha gente que tiene la espalda no tan suelta como para poder hacer este movimiento. Claro. Y para que se acostumbren, hago que bajen, porque acá... Acá uno no puede mover la espalda porque estás cargando el coso hacia adelante. Es verdad. Entonces obligo a mis alumnos con eso a que tengan que mover la cadera hacia adelante. Muy buena idea eso, es verdad. Además a la gente, cuando le deciden hacer la flexión, la mayoría la hace con la espalda en corbato. Entonces va a ser más fácil explicárselo que la flexión normal. Muy buena. ¿Entonces ahora hagámoslo completo? No, completo. Entonces, comenzamos primero a mover, arriba, arriba y comenzamos. Cinco, seis, siete, ocho, pum, 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 vuelvo, vuelvo, pum, 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 vuelvo, vuelvo, ¿Carta? Un, dos, vuelvo, vuelvo, un, dos, vuelvo, vuelvo, un, dos, vuelvo, vuelvo. Uy, casi un montón de tríceps. ¿Y a los dos me lo apretaste? También. Siempre, siempre apretado. Muy buena. Y ya un segundo, ¿qué tal? ¿Tobas? A ver, dale. ¿Está en el círculo? Buena, dale. Ya, perfecto. Partamos acá, ahí está adentro, marquemos una vez, perfecto, entonces ahora vamos a hacer el círculo y bajo. Un, dos, vuelvo, vuelvo. Un, dos, vuelvo, vuelvo. Un, dos, vuelvo, vuelvo. Un, dos, vuelvo, vuelvo. Eso, descanso. ¿Sí? No, muy buena característica, aparte que primero que sacás el lado sensual, que de más calorías, tonificás el cuerpo de verdad, que se siente mucho, mucho, mucho. Pero, los bracitos, los tríceps, genial, 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 que los abdominales, abdominales, completísimo. Así que ya lo saben, mujeres y hombres también, ¿por qué no? Te invitadas. A hacer twerk. ¿A dónde? ¿Vas a estar en Argentina dijiste? Sí, voy a estar en Argentina, voy a ir a Mar del Plata, La Plata y Neuquén. Al sur. Muy bien, qué lindo. A hacer mis clases así que para que nadie se lo pierda. Un beso a toda la gente de allá. Está invitada. Gracias, feliz. ¿Y tu Instagram, por favor? Mi Instagram. www.instagram.com slash jerryhops. Y ahí van a tener toda la información de mis clases. También está la página web, www.jerryhops.com. Perfecto, gracias por la ropa también, me encantó. Me gustó muchísimo. Así que próximamente en las discotecas bailando. Bueno, ¿por qué no? Porque hacemos un team Jerry y Lucila. Jerry y Lucila. Jerry fit. Ahí está. Bueno, y ahora sí, vamos a ver un clip de todo lo que hicimos para llegar a mi emisión. No se lo pierdo. Vamos a ver. No se lo pierdo.